Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras diputados. Como concertación nacional y en mío propio, vamos a acompañar esta reforma. Pero quiero dejar en claro algo, porque alguien diría que los legisladores no habíamos tomado en cuenta este tipo de delitos. No, yo siempre he afirmado que el problema en El Salvador no es de leyes, es de cumplimiento de leyes. Y para eso voy a leer lo que dice el artículo 160 del Código Penal. Dice otras agresiones sexuales. El que realizar en otra persona cualquier agresión sexual que no sea constitutivo de violación será sancionado con prisión de 3 a 6 años. El 161, y oígase lo que dice el epígrafe, agresión sexual en menor e incapaz. Y dice, la agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiera en acceso carnal en menor de 15 años de edad o en otra persona, aprovechándose de su enajación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapaciente para resistir incurrirá en la misma pena si se realiza la conducta descrita en el inciso primero del artículo anterior. Pero veamos el 165. El 165 dice, acoso sexual. El que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, tocamiento, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. El acoso sexual realizado contra menor de 15 años será sancionado con la pena de 4 a 8 años de prisión. Con esto que queremos decir, legislación ya existe. El problema es aplicación. Vamos a acompañar esta reforma para que no se diga que no estamos en contra de la conducta de este señor magistrado. Pero lo que existe era suficiente para que los tribunales pudieran actuar. Aquí solo falta hacer el dibujito o hacer no sé qué más explícito lo que en este momento estoy diciendo del Código Penal. Yo creo y he pedido a la Comisión de Legislación que nos diga a la Corte Suprema de Justicia, más que todo a la Oficina de Investigación Judicial, que ha hecho en este caso y en muchos otros casos también, en que los tribunales no han actuado conforme a lo que dice la ley según nuestro criterio. Gracias, señor presidente.